Rodando por un mundo que se mueve con miedo, resulta más difícil recordar que nos queremos. Rodando por un mundo que se mueve con miedo, resulta más difícil recordar que nos queremos. El planeta da la vida y de esa vida debemos, tú eres quien me resucita y me devuelve hasta el cielo. Si eso me quedara claro y me olvidara del miedo, yo contigo iba a estrellarme contra el firmamento. Rodando por un mundo que se mueve con miedo, resulta más difícil recordar que nos queremos. Rodando por un mundo que se mueve con miedo, resulta más difícil recordar que nos queremos. Que me regaló la vida y me embarcó en este cuerpo, no me dijo cómo hacer para enredarte en mis sueños. Como arena se nos lleva en volandas el viento, solo le pido al levante que hagamos juntos el vuelo. Rodando por un mundo que se mueve con miedo, resulta más difícil recordar que nos queremos. Rodando por un mundo que se mueve con miedo, resulta más difícil recordar que nos queremos. Con el ciclo de la luna se balancea tu cuerpo, yo me vuelvo medio loco y se me quita hasta el sueño. Se me agota la paciencia y digo lo que no quiero, luego no hay quien se arrepienta cuando ya el daño está hecho. Rodando por un mundo que se mueve con miedo, resulta más difícil recordar que nos queremos. Y quiero que tus ojos tengan algo de los míos y el agua que los riegue venga toda de mi río. Nos quedará la duda de saber al fin quién somos, por eso lo arriesgamos cuando lo tenemos todo. En volandas el viento, solo le pido al levante que hagamos juntos el vuelo. Rodando por un mundo que se mueve con miedo, resulta más difícil recordar que nos queremos. Con el ciclo de la luna se balancea tu cuerpo, yo me vuelvo medio loco y se me quita hasta el sueño. Se me agota la paciencia y digo lo que no quiero, luego no hay quien se arrepienta cuando ya el daño está hecho. Rodando por un mundo que se mueve con miedo, resulta más difícil recordar que nos queremos. Rodando por un mundo que se mueve con miedo, resulta más difícil recordar que nos queremos. Y quiero que tus ojos tengan algo de los míos y el agua que los riegue venga toda de mi río. Nos quedará la duda de saber al fin quién somos, por eso lo arriesgamos cuando lo tenemos todo. Rodando por un mundo que se mueve con miedo, resulta más difícil recordar que nos queremos. Rodando por un mundo que se mueve con miedo, resulta más difícil recordar que nos queremos. Rodando por un mundo que se mueve con miedo, resulta más difícil recordar que nos queremos. Rodando por un mundo que se mueve con miedo, resulta más difícil recordar que nos queremos. Rodando por un mundo que se mueve con miedo, resulta más difícil recordar que nos queremos. Rodando por un mundo que se mueve con miedo, resulta más difícil recordar que nos queremos. Gracias.